Alma Primitiva Con la danza y el tambor Y en la manigua de noche Sol, se expulsa el clamor Llanto, mulato en derroche Triste queja pa' chango Alma Primitiva Lejano dolor Alma Primitiva Lejano dolor Que los negros protestaron Y nadie los escuchó Oye este lamento, chango Oye este lamento, chango Si saben que en el cielo También los quiere Dios, chango Oye este lamento, chango Oye este lamento, chango Piedad para el que sufre Y para el que llora, chango Oye este lamento, chango Oye este lamento, chango Que los negros protestamos Y nadie los escuchó Oye este lamento, chango 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 Y nadie los escuchó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!